De regreso aquí en Auto 060, bueno, escucharon en el primer segmento esa conferencia tan interesante con Cheryl Connelly de Ford Motor Company, hablando de las tendencias que vienen para el 2014 y cómo es que no, para más del 2014 en realidad, y cómo es que Ford va a aplicar todo eso que está pasando alrededor del mundo para desarrollar los productos que pone al servicio de los clientes, no solamente acá en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y estando ahí en Detroit, en Dearborn, que es la sede de la Ford, hablamos con Álvaro Cabal, que es el representante de los medios hispanos para Estados Unidos, y con él un poco analizamos lo que ha sido este 2013, lo que viene en el 2014, y una presentación muy especial que hubo ahí en el auditorio de la Ford Motor Company, del Hybrid Automated Project Car, un auto que hicieron en colaboración con la Universidad de Michigan y la compañía State Farm. Así que vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Álvaro sobre lo que ha sido este 2013, lo que viene en el 2014, y este proyecto tan interesante de la Ford Motor Company. Bueno, aquí con Álvaro Cabal de Ford, estamos aquí en Detroit, en Dearborn, y es un día bastante interesante, y nos han traído a ver un vistazo al futuro, digamos, no este auto que se maneja solo. Es verdad, un saludo para toda tu audiencia. Sí, como lo dijeron aquí las personas que lo presentaron, el futuro hoy, entonces estamos trayéndole el futuro hoy, y este carro, este Fusion, que es la forma como nosotros estamos interpretando la parte de automanejo, ¿no?, en el que todavía el conductor está en control. Eso para nosotros es importante. Claro, sí, porque siempre hay esa discusión de que el manejo autónomo le va a quitar al conductor el placer, la diversión, y el control, a fin de cuentas, de estar en un auto. Pero este auto incluye tecnologías que no solamente no te quitan el control, sino que te hacen el viaje más seguro, más placentero, y digamos, cuando estás bumper-to-bumper, que no es muy placentero, ahí es donde el auto entra en función. Correcto, si lo vemos es como lo que se utiliza en los aviones, ¿no?, es piloto automático. El piloto sigue ahí, los aviones no viajan solos, los aviones necesitan un piloto, siempre van a tener un piloto. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, tú viste lo maravilloso de esta tecnología, como inclusive aquí la estamos utilizando, estamos aquí en medio de este salón, y la gente, estamos mirando lo que el carro ve, y ve un mundo de gente, y la gente cuando se mueve, aquí movemos la mano y lo registra. Sí, estamos haciendo un video, así que la audiencia que lo vaya, que estén escuchando la entrevista, vayan después a nuestra página de YouTube, donde van a poder ver ese video en particular. Entonces, este es el Fusion Hybrid, pero este es el auto, digamos, que se ha montado esta tecnología, pero esta puede ser aplicada a cualquier vehículo, ¿no? Sí, desde luego, lo hemos elegido porque es uno de nuestros nuevos modelos, y fuera de eso, pues es ecológico y todo este tipo de cosas, y representa el futuro, el Fusion representa el futuro de hacia dónde va a formar muchas cosas, pero definitivamente esta tecnología es aplicable a muchos de los vehículos que estamos haciendo, de hecho, esto sigue siendo un vehículo de prueba. Claro. Llevamos 10 años estudiando esto, eso no es una cosa nueva que estamos sacando de la nada, hemos sido supremamente técnicos y metódicos trabajando con la Universidad de Michigan, como lo nombramos y con Allstate, para realmente tener socios en esto, ¿no? Y, bueno, el apoyo de la Universidad de Michigan ha sido increíble, porque esa gente ha creado los algoritmos y la matemática que necesita para que esto funcione. Esa vez es lo que el consumidor, cuando se abre la puerta de un auto y lo prende, no se da cuenta de, en realidad, todo el trabajo que hay detrás de eso, ¿no? Y entonces hay mucha... 10 años, parece mucho, pero en este tipo de tecnología, en realidad, no es tanto. No, porque es que hay que hacer mucha investigación, como tú lo dices. Entonces, 10 años es desarrollo, tratar, fallar, volver, pero como tú lo dices, nosotros hoy en día con tanta tecnología la tomamos como si fuera algo típico y resulta que hay mucha matemática, mucha ingeniería, mucho trabajo metódico detrás de estos desarrollos. Así que estamos muy contentos. Eso ha sido lo que ha sorprendido a más de uno esta tarde. No, absolutamente. Y no solamente el desarrollo de la tecnología como tal. A veces hay que esperar a que los gobiernos, las autoridades, establezcan las leyes que van a regir este tipo de manejo. Así que este tipo de manejo semi-autónomo no lo vamos a ver tan pronto en las calles y carreteras, ¿no? Pues, digamos lo que viene, viene bastante pronto. No le voy a poner una fecha exacta, pero... No depende solamente de los fabricantes. Pero nosotros hemos trabajado también con el gobierno. Estamos trabajando con, desde luego, el impacto que tiene en la sociedad, el impacto ambiental y el impacto, obviamente, gubernamental. Pero, bueno, tú sabes que todo está saltando hoy a grandes. Está pasando muy rápido. Y yo creo que es cuestión de tener los números, tener... Por eso tenemos 10 años de investigación y de desarrollo en el que, obviamente, trabajando con el gobierno, pues estas son cosas que se irán aprobando muy pronto, Javier. Álvaro, hablando de cosas que se fueron rápido, que van rápido. El 2013 se fue rapidísimo, pero para Ford fue un año muy bueno. Muy buenísimo. Y el año que viene va a ser increíble. Vamos a tener unas sorpresas en tu programa, en exclusiva. Además, tuvimos en exclusiva el presidente de las Américas anunciando el Mustang. Una cosa que... Felicitaciones a ti, porque no muchos medios hispanos lo tuvieron. Así que fue una cosa, un hit fenomenal. Pero vamos a tener muchas noticias. Y las vamos a tener aquí en exclusiva para tus oyentes. Muchas cosas buenas que se vienen, de las cuales no puedo hablar todavía. Pero vamos a tener... Pero vienen, tengo entendido, unos 14 debuts para el mercado de Estados Unidos en 2014. Esa es una cosa, esa es más o menos la cifra cercana. Y creo que es increíble. Vamos a tener la línea de vehículos más nueva dentro de la industria. Y esto es un año de transformación para Ford. El año 2014 es un año transformado. Estamos moviendo cada pieza de la compañía. No vamos a dejar ninguna roca sin mover, básicamente. Y un crecimiento no solamente en producto, en investigación y en tecnología, sino el impacto que está teniendo en la economía en general, aquí en Michigan y en todo el mundo. Porque Ford, tengo entendido, ha contratado más de 5.000 personas en los últimos años. Va a contratar 3.000 más el año próximo. Así que la recuperación se puede decir que se ha completado y va hacia adelante. Sí, y eso también significa fe en la industria. Porque compañías como Ford no contratan por contratar. Pero nosotros estamos contratando sabiendo que se está necesitando, estamos adelantándonos a las necesidades. Si tú ves hoy la industria automotriz, no, el parque automotriz en los Estados Unidos tiene un promedio de 10 años. 10 años. Nunca habían estado tan viejos los carros. La gente los está cambiando. Hubo una crisis muy fuerte. La gente se aguantó y ahora está saliendo y están cambiando carros. Lo otro es que, igual que como los teléfonos inteligentes, como mucha tecnología, la gente ahora está empezando a volver a cambiar carros más frecuentemente, porque los carros se están volviendo muy viejos muy rápidamente. Y el problema de que un carro se vuelva viejo no es ya los kilometrajes o las millas. El costo. En realidad se hace un costo. Es que la tecnología vieja te cuesta más. Claro. En el consumo de gasolina. Un carro, lo creas o no, de hace dos años consume más gasolina que el año. Entonces, la gente está descubriendo eso. Sí, y a medida que se van haciendo viejos las reparaciones constantes y en realidad es estirar dinero bueno a algo malo, ¿no? Así que es una buena decisión comprar porque hay muchos autos muy buenos y en un amplio rango de precios. Hay para todo mundo, ¿no? Correcto. Y así el carro tenga mucha calidad y muchas cosas. Y vuelve y te digo, la situación es que un carro de hace dos años te consume 3, 4 millas más de gasolina que un carro hoy en día. Y cuando tú te pones a contar todo eso, eso es plata para el bolsillo de la gente. Entonces, la gente prefiere a veces cambiarlo por algo. Pues, Álvaro Cabal, muchas gracias por haber hecho la oportunidad. Este va a ser el último show de este año que estamos acá. Todas las oportunidades que hemos tenido con Ford este año y espero seguir trabajando con ustedes en el futuro, en el 2014 y más adelante también. Muchas gracias. Y si me lo permites, un saludo a toda tu audiencia muy querida. Desearles una feliz Navidad, un próspero 2014 que ojalá los sueños de toda la gente que te está escuchando se hagan realidad de parte de Ford y de parte de toda la gente que está detrás de este programa. Excelente. Gracias, Álvaro Cabal. Pues, esa fue nuestra última visita del año a Dearborn para estar ahí con Ford Motor Company. Realmente una experiencia, como siempre, que estamos en ese centro de investigación y desarrollo de la Ford. Muy, muy interesante. Además de ver ese Fusion que se maneja prácticamente solo, hicimos otras pruebas ahí en las pistas y estamos publicando, como decíamos, ya los videos. Ese video del Fusion ya está publicado, así que pueden ir a la página de YouTube y pueden revisarlo ahí. También me pueden seguir en Twitter, arroba Javier Mota, en Facebook. Y para que estén al tanto de todo lo que estamos hablando aquí en el show y no solamente se queden con la imagen en la cabeza, sino que lo puedan ver también en video. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!